Estas son las imágenes del aterrizaje. Se ve claramente el paracaídas y la sonda debajo de él, mientras se dirigen de regreso hacia la Tierra, en Mongolia interior, uno de los tantos lugares posibles. El viaje hacia la Luna es muy extenso. Y este es un tipo de exploración que nunca antes se había realizado. Ahora veremos cómo llega al suelo. Uno podría anticipar que el aterrizaje sería considerablemente suave y lento, teniendo en cuenta su valiosa carga. Ahí está. ¿Quién sabe qué es lo que encontrarán en el interior de la sonda y cuán significativo resultará el hallazgo? Nos conectaremos en vivo desde Pekín con Nicole Johnston, corresponsal de Sky News en Asia. Buenos días, Nicole. ¿Podrías proporcionarnos algo más de contexto? Porque parece ser que estamos en medio de otra carrera espacial y que está enfocada, a largo plazo, en lo que sería de algún modo colonizar la Luna. Actualmente hay una carrera espacial en marcha, pero primero permíteme explicar por qué esto es tan significativo. Esta es la primera vez que algún país ha conseguido realizar un viaje al lado oculto de la Luna, efectuar un aterrizaje, y luego traer muestras de vuelta hacia nuestro planeta Tierra. Desde la perspectiva de China, esto representa una significativa hazaña científica en el ámbito espacial para ellos. Pudimos observar cómo la cápsula aterrizaba. Fue una tarea increíblemente complicada y exigente, debido a que ese lado de la Luna no es visible desde la Tierra. Por lo tanto, tuvieron que utilizar satélites para poder rastrear sus movimientos. Como mencioné, actualmente hay una carrera espacial en curso. China y Estados Unidos compiten intensamente. Ambos países tienen como objetivo llevar a alguna persona a la Luna para el año 2030. Parecía que el programa de la NASA de Estados Unidos iba adelante, pero últimamente hay informes de que China lo está alcanzando. Como deja entrever esta información, la competencia en este ámbito es muy alta, y por eso mismo, todo el mundo estará atento a lo que China logre conseguir hoy. Muchos se preguntarán por qué hay tanto interés en el lado oculto de la Luna. Es que sabemos muy poco de él. Esta cápsula cohete consiguió aterrizar exitosamente justo al lado de una cuenca enorme, de aproximadamente 2,400 kilómetros de ancho. Además, se cree que podría existir agua en la cara más distante de la Luna, y esa es la razón por la cual existe un gran interés en hacer el esfuerzo de aterrizar nuevamente en esa área específica.